Buenas tardes la verdad que estoy contento de estar en este equipo confianza ha demostrado mucho interés en mi persona entonces de mi parte el compromiso está al 100% de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo para llevar la institución y estoy muy contento de poder estar aquí ahora realmente el proyecto que me hablaron desde que se comunicaron conmigo para poder estar aquí fue lo que me llamó la atención también la confianza que depositaron en persona en que va a ser un proyecto lindo que tenemos muchos partidos por delante que van a ser importante para la institución entonces mi confianza está en hacer bien las cosas en demostrar lo que lo que puedo aportar al equipo y como todos sabemos llevar a la institución para adelante